... Nosotros somos una empresa de venta de máquinas de coser... ...y de todos los artículos para la costura... ...tanto para la costura, para creación, costumizar... ...como para patchwork. Tenemos máquinas, tenemos todos los complementos... ...todos los accesorios, tenemos todo el recambio... ...y también damos todos los cursos de formación. Hacemos tanto clases formativas... ...desde cómo se pone una cremallera... ...como de cómo se puede confeccionar una colcha. Hay tres profesoras, hay nuestra aula de formación... ...y cada día vamos impartiendo cursos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!